de designar una comisión para que haga un inventario de los bienes inmobiliarios del Estado. Pero ya yo creo que hay tres o cuatro decretos en el pasado que decían lo mismo. Desde la destrucción se hizo eso. Y yo me pregunto, le decía yo a Carlos, Carlos, vamos a subir por la 30 de marzo y vamos a ver, yo te voy a decir de memoria que subiendo la 30 de marzo, lo primero que tú te encuentras es el Hotel Presidente y la bomba de calamidad. Sigue y encuentra donde nació la compañía de teléfono. Al lado estaba el Atlas Comercial Company, primer paro. ¿El Atlas qué era? Pero antes del Atlas y después de la compañía de teléfono, estaba la Dominica, la Santo Domingo Motors Company, que era lo de Barleta. Cuando Barleta cae en desgracia, entonces no le quitan todo, dividen los vehículos de la General Motors y le dejan a Barleta dos o tres marcas y el Atlas coge dos o tres marcas. Seguimos subiendo. Caribbean Motors Company, pintada de verde, y quién carajo, y de quién es esto, no, ya yo no he deletado. Media cuadra más adelante, Caribbean Medical Supply, la que representaba equipo médico, que era de la Caribbean Motor, era una dimisión. Pero, sigo, sigo subiendo y encuentro la radiotelevisión dominicana y sus alrededores. ¿Y qué hay ahí? Daladier Burgos, mi amigo. ¿Y qué hay ahí? La Casa de Petán, un colegio. Y sigo el aeropuerto General Andrés. Desde esa esquina de la Leopoldo Navarro hasta donde está el supermercado nacional. Ahí estaba la cabeza de la pista. La cabeza de la pista. O el fin de la pista. Y todos los alrededores de los coiles a 27, todas esas calles que huallen y van, atraviesan. Pero llegamos a la San Martín. Esquina Tiradentes. Hoy Máximo Gómez, porque fue Tiradentes. Ahí se decía el cementerio de la Tiradentes. Era el de la Máximo Gómez, pero fue de la Tiradentes. Se cambió el nombre. Entonces tú te encuentras la fábrica de clavos, la fábrica de sacos y tejidos, marmolera nacional, Sociedad Industrial Dominicana, la Manicera, ¿verdad? Afecto Cemento, y sigue la fábrica de cemento, la FADOC, la fábrica de sacos y tejidos. Y uno dice, hoy, 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 ¿en manos de quienes están? O de particulares. ¿Y bajo qué predicamento llegaron ahí? Bueno, una ley, que iba al Congreso, le vendían, sí, pero después había otras cosas. Chago, ¿se puede hacer un inventario de lo que recibió el Estado de cuando Trujillo y en manos de quienes están hoy y bajo qué predicamento están? Pero,